Y empresas estadounidenses siguen cancelando sus acuerdos comerciales con el régimen castrista. T-Mobile anunció que suspenderá su servicio de mensajería celular. Luis Guardia amplía en el siguiente informe. T-Mobile se convirtió en la más reciente empresa que invierte en Cuba en anunciar que sale del mercado. El gigante estadounidense de telefonía móvil a partir de septiembre próximo no continuará con el servicio de mensajería al código 053, es decir, a Cuba. Hasta cierto punto hubo un momento de que todo el mundo quería ir para Cuba, pero tú estás hablando de 12 millones de personas, que no es un mercado tan grande, además es un mercado muy pobre. Entonces a las empresas les gusta ganar dinero, nadie va a hacer el sacrificio. Tras el anuncio del llamado proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba, la isla comunista, dejó de ser la fruta prohibida, desatándose un boom de potenciales inversores. Primero fueron los tractores según, usados en su momento como maquinaria propagandística por el régimen castrista. Google alcanzó un acuerdo para ampliar el servicio de Wi-Fi y de banda ancha. Booking.com fue la primera empresa estadounidense de reserva de hoteles en línea en operar en la isla. Airbnb, el portal de alquiler de viviendas particulares, acordó una ampliación de su licencia en la perla del Caribe. Western Union puso en marcha los servicios de envíos de divisas hacia Cuba desde los países en los que opera. Y Starhut desembarcó en La Habana, convirtiéndose en la primera cadera de Estados Unidos que maneja un hotel en Cuba en más de medio siglo. El Four Point by Sheraton, propiedad del Grupo Gaesa, dirigido por la cúpula militar castrista. La economía cubana no tiene un concepto de banda de tanto a tanto por inversión. Cuba necesita de todo y para todo. Lo único difícil es que el capital fuerte no aterriza donde no hay garantía. Y Cuba no es garantía ni para el capital fuerte ni para el capital débil. El régimen comunista cubano, desesperado por los dólares, mandó a su ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera a traer potenciales inversores. Rodrigo Malmierka llegó a Washington con el objetivo de buscar 2.500 millones de dólares anuales y las delegaciones comenzaron a arribar a La Habana. Pero los acuerdos comerciales no se materializaron. A pesar de la cartera de oportunidad, de la cartera de inversión, que se anuncia con tantos miles de millones de dólares, no se concreta nada. O se concreta muy poquito. Porque el gobierno quería 2.500 millones de inversiones al año, pero no llegan a 500. ¿Por qué? Porque no ofrece nada que pueda ser interesante para los inversores. T-Mobile en mayo de 2016, cuando firmó el acuerdo, pretendía atraer al cliente estadounidense de ascendencia cubana. Incluso se van a glorio de ello. Pero olvidó que TESA, su socio en la isla comunista, es propiedad y está manejada por el Estado Partido. Luis Guardia, Martín Noticias.